Hola a todos, hoy he querido titular este vídeo como el cable mágico, porque es uno de los primeros pasos para descubrir otra radio diferente. No se trata de grandes modificaciones ni de grandes inversiones, simplemente se trata de usar una de las herramientas con las que contamos en nuestro cuarto de radio, el ordenador, y conectarlo a nuestra emisora. Muchos dirán que eso ya está más que sabido, o que tal vez no sea radio. En muchas ocasiones nos limitamos a encender nuestros maravillosos equipos, comprobar si la señora propagación nos visitó y tras un rato apagarlo, y esperar al día siguiente que se haga el milagro. Como ya he dicho, somos muchos los que contamos con equipos maravillosos, supeditados a la propagación. Pues con el cable mágico, se acabó de tener ahí ese equipo cogiendo polvo. Alguno ya habrá adivinado que se trata del cable Jack 3,5 macho a Jack 3,5 macho, y los que usamos para conectar el ordenador a las altavoces. Con él, pasaremos el audio de la emisora al ordenador, nada complicado. Conectamos un extremo de la salida auricular desde la emisora, en algunos casos será necesario un adaptador de 3,5 a 5,5, es decir, del fino al gordo. Y el otro extremo, a la entrada del micrófono al ordenador, casi siempre el conector de color rosa. Ya tenemos la unión, ¿y ahora qué? Pues a descargar programas, que los tenemos y muy buenos, que no requieren de grandes ordenadores, con lo que seguramente podemos usar aquel ordenador que tenemos abandonado, porque no nos deja jugar al Fortnite. Pero, ¿qué podemos hacer y qué programas usar? STV, o lo que es lo mismo, televisión de barrido lento, es decir, recibir imágenes con nuestra emisora, para lo que podemos usar algunos programas que son gratuitos, como por ejemplo, MMSTV, RXSTV, Ham Radio Deluxe, etc. También podemos optar por los modos digitales. Existe una gran cantidad de modos digitales que podemos escuchar. PSK, ROS, OLIVIA, RDTI, JT65, JT9 y muchos más. Los programas más conocidos son Ham Radio Deluxe, JBFAX, JTDX, entre otros. También podemos recibir mapas meteorológicos en HF, cartas meteorológicas de isobaras, vientos. Se pueden recibir desde una gran cantidad de estaciones que transmiten casi en todo momento, para lo que podemos usar programas como FL-Digi, JBFAX y alguno más. Y si además contamos con un equipo de VU, podemos recibir de los satélites imágenes meteorológicas en tiempo real, y con una definición muy muy aceptable. Las frecuencias suelen estar en VHF entre 135 y 140 megas. Para ello, podemos usar un programa, por ejemplo, como VXTOYMG, que en un video anterior ya explicamos su funcionamiento. Sin duda me dejo muchos modos, APRS, Charlie Whisky, Comtesia, Tor, y muchos modos que por lo menos nos harán disfrutar un poco más de nuestros equipos. Las frecuencias para cada modo las podéis encontrar en internet, ya que son muchas y sería difícil ponerlas aquí. Si queréis, podéis usar un duplicador de salida jack, en el que queda libre ponemos los auriculares o altavoces y así poder escuchar lo que recibe nuestro ordenador. Un saludo y animaros. Un saludo y animaros. Un saludo y animaros. Un saludo y animaros. Gracias.